Y el próximo jueves 31 de agosto el Polideportivo del Colegio Antonio Delgado Calvete acogerá las inscripciones del Club Baloncesto Arnedo. Según han informado desde este colectivo arnedano, la apertura tendrá lugar a las 8 de la tarde y se podrán registrar aquellos interesados que quieran formar parte del club en las distintas categorías. En este sentido, los más jóvenes serán aquellos nacidos en 2011, que ocuparán la categoría de Prebenjamín. A partir de ahí, los jugadores de Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil y Senior, sin límite de edad, deberán acudir a esta cita, que como les decimos, será este jueves a partir de las 8 de la tarde en el Polideportivo del Colegio Antonio Delgado Calvete.